Hola Alma, y bueno chicas, la que estáis en este mensaje mejor he hecho un vídeo porque para explicarlo con capturas en pantallas y todo esto iba a ser bastante complicado y bastante largo lo primero disculpar porque de fondo se van a escuchar mis pajaritos y disculpar también porque hace muchísimo tiempo que no hago ningún vídeo entonces no sé qué tal me vaya a salir, ¿vale? bueno, estoy aquí en el mensaje, ¿vale? yo también compro tubes de Pickford Dessin y también de Mary Many Chubes y bueno, me voy a tener aquí, a estos a Pickford Dessin estas son las imágenes Alma que tú dejas aquí vemos que hay tres imágenes que siempre por lo general traen la cara de la chica y luego dos, tres diferentes imágenes vamos a ver, lo principal primero es con qué programa de PSP tú las estás abriendo porque si vamos a poner es el 7, el antiguo, el primero que sacaron con eso creo que va a ser bastante difícil que tú puedas abrirlas y segundo bueno, mejor voy a la práctica y voy a enseñar, ¿vale? pues vamos a continuar bien vamos a ver mis álbumes las que tú es que yo he ido comprando me voy a tener por ejemplo a este First Snow aquí me aparece cuando lo he descargado y he descomprimido el zip me sale está en formato PSD y luego me sale la cara de la chica y luego me salen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve en la página donde lo he comprado por ejemplo lo veis aquí cuando lo compras salen tres imágenes nada más la cara de la chica y dos más aquí la traducción está diciendo la imagen es gigantesca o sea, siempre va a haber que redimensionarla son 1500 píxeles por 1533 aquí dice que hay dos capas close up, close up quiere decir como la captura en pantalla que han hecho aquí pero en total tiene 42 capas vamos a ver yo la descargué y la tengo aquí si abro por ejemplo vamos a ver una de estas que fue en el formato JPG esto solamente lo envían para que una en su computadora pueda verlas pero realmente la que sirve es esta que es donde están todas las capas por ejemplo yo la abierto en el PSP X17 vale esta vamos a ver no esta de aquí es el ejemplo para verla esta es de la que estáis hablando que habría que recortar no esta simplemente es para que podamos verla aquí en nuestra computadora pero esa no es con la que vamos a tener que trabajar con la que tenemos que trabajar es esta la que pone PSD cuando la tenemos aquí la tenemos aquí bien por eso hablaba de lo importante que es que versión del Corel estemos utilizando y que tenemos que tener todas las capas a la vista si nosotros tenemos escondido el visor de las capas no vamos a verlas aquí estoy viendo esto porque estoy posicionada sobre esta capa es toda la que está el ojito abierto es lo que estamos viendo aquí por ejemplo aquí lo cierro ya hemos visto que el Cowprint ha desaparecido por ejemplo las capas abiertas y cerradas es para ir cambiando y poniéndole cosas aquí ha aparecido el gatito vamos a ir bajando y vamos a ir viendo qué cosas por ejemplo le queremos poner un gorro ya está el gorro puesto le queremos cambiar el gorro de color pues le ponemos el gorro rosa y cerramos el gorro azul ¿vemos? ya lo tenemos aquí aquí por ejemplo está el fondo el fondo se le quita también se le quita el forro si queremos quitarle la sombra no hay esta puesta ahí se la hemos quitado le queremos quitar el Cowprint porque eso se lo pondremos nosotras luego con esta letra se lo ponemos y una vez tengamos lo que nos gusta hecho damos a fusionar todas las capas visibles porque así por ejemplo si le damos a copiar esto está un poquito lento copiar y le damos a pegar como nueva imagen lo que nos sale es nada tenemos que fusionar todas las capas visibles una vez nos haya gustado el resultado y después ya le damos a copiar y pegar como nueva imagen aquí sería un poco complicado y largo para estar fusionando las capas visibles pero veis todo lo que uno puede abriendo los ojitos irle poniendo diferente aquí se ha cambiado a color azul si lo queremos cambiar a color amarillo está en amarillo o si lo queremos poner el vestido en rosa ahora está en rosa el resultado es ese lo más importante es qué tipo de Corel estemos usando de PSP y siempre hay que abrir el formato PSP este estas otras vuelvo y repito no son para recortarlas es para que las podamos ver en nuestra computadora por ejemplo todas las que yo tengo comprado esta Carrie pues están aquí para que se puedan ver todos los colores de ropa que tiene pero hay que abrir esta para poder trabajar con ella espero no haber hecho mucho lío y que se me entienda cualquier pregunta pues me la dejas aquí abajo disculpad por este desastre de video un besito que es sí y y y y y y y Gracias.